¡Escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Yo soy madre de Carlos Palomares Maldonado, desaparecido el 22 de septiembre del 2010, aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Narvarte. Es la octava marcha del 10 de mayo que vengo a buscarte, mi amor, y que lo voy a buscar hasta el último aliento de mi vida. Al grito de, hijo escucha, tu madre está en la lucha, este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta, miles de madres de 22 estados de la república salieron a la marcha del 10 de mayo por nuestros desaparecidos. Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. En el 2011 desapareció mi hija y desde esa fecha, desde el 2011, empezamos a hacer estas marchas junto con otras organizaciones. Yo buscaba a mi hija Georgina Ivón Ramírez Mora, la localicé después de dos años y medio sin vida. El sentir no se acaba, es el mismo sentir de rabia, de impotencia, de tristeza, de enojo, son todos los sentimientos encontrados en uno solo y esto se convierte en enfermedad. Nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos, dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nada que festejar, mi madre, ver la que se consume. Mi padre se fue el año pasado, falleció y no supo nada de eso. Esto no hay nada que festejar, es sumo, es demasiado dolor, cada día mi corazón está, se desgarra, cada día. No, no se puede celebrar nada, no. Usted, que se, mira hasta mi esposa, hoy es un día que más nos duele, es un día que más sentimos, en lugar de celebrarlo, nos ponemos más tristes, porque no está mi hijo. Alrededor de 60 colectivos se sumaron a la invitación que hizo uno de los creadores de la plataforma El Día Después, fundada en junio de 2018, quien llamó a apoyar a quienes buscan a sus hijos e hijas. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Creo que ya tocamos fondo, ¿no? Desde hace mucho y nos negamos a aceptarlo. 40 mil personas desaparecidas es brutal, ¿no? Es brutal. Debería ser un escándalo, un parteaguas para la vida de este país. Si uno escucha la historia de estas madres, no hay forma de no afectarse, no hay forma de no accionarse, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, eso. Pero yo creo que hoy se trata de ellas, ¿no? Y de sus historias. Más que festejar el 10 de mayo, debería ser una sacudida para recordarnos a los ausentes, a los desaparecidos, a esa tarea pendiente del Estado, de ayudar en la búsqueda, la justicia y acompañar a las madres, a las miles de madres que hoy no se sienten celebradas, se sienten desamparadas. No importa que hayan pasado días, meses y años, sus familiares seguirán en la búsqueda hasta el último día de su existencia. Soy mamá de Selena Giselle Delgado Hernández. Ella desapareció el 29 de abril del 2010. Cuando desapareció, mi hija tenía 14 años. Se fue a la escuela y ya no sé nada de ella desde ese momento. Soy mamá de Jersey y del caso Heaven. Era el más pequeño de los que se llevaron. No tienes que celebrar. Creo que se llevaron una parte de ti. Y digo, hay que apoyar a todas las mamás que están en nuestro mismo lugar. ¡Porque Dios se nos llevaron! ¡Vimos los tenemos! ¡Porque Dios se nos llevaron! Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Porque Dios se nos llevaron! ¡Porque Dios se li La eternidad de Dios nos llevaron! ¡Porque Dios se nos llevaron! Visionalización ¡Gracias!